Dios te bendiga, Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai, en esta preciosa noche, de igual manera a todos aquellos que nos siguen por diferente plataforma de internet, que la palabra de Dios te pueda bendecir en esta noche. Usted, madre que está ahí, padre de familia, abuelita, tía, atenta a esta palabra, porque hay una palabra para para la familia, una palabra donde usted tiene que apropiarse de esta palabra que viene de la misma de la misma presencia de Dios. Ahí donde está usted. Vamos a estar con el tema la fe de una madre valiente. Dios está buscando no solo hombres valientes, está buscando mujeres valientes como usted y yo, mujeres que le creemos a Dios, creemos a sus promesas, que todas las promesas del Señor dice la palabra de Dios que son sí en él y amén en Jesucristo. Esa palabra, mire, tenemos que nosotros ponerla por obra cada día cuando estemos pasando diversas circunstancias con nuestra familia, sea matrimonial, sea familiar, sea financiera, sea con salud, sea el nombre de la de la de cualquier circunstancia. Dios tiene el poder para tomar el control de su vida. Si usted le permite a Dios que le entre en su vida y tome el control de todo lo que usted tiene, de todo lo que usted es, control total de su vida. Mire, usted va a andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y va a llorar menos, aunque la palabra dice en en el Salmo 35, dice que por la noche durará el lloro, pero por la mañana llega la alegría, llega el gozo. Quizás como madre usted y yo es normal que lloremos, que gritemos cuando estamos pasando nosotros quizás tribulaciones con nuestros hijos, con nuestros nietos y tenemos que llorar. Pero a dónde vamos nosotros? De rodillas a llorar en la presencia de Dios y amar las cosas que no son como que fuese. Por eso el tema de esta noche es la fe de una madre valiente y esa madre eres tú que me estás escuchando, eres tú mujer que me estás escuchando. De ti está hablando en esta noche nuestro Señor Jesucristo. Él quiere, mire, que tú te levantes en medio de esta aflicción y puedas brillar dando testimonio que tu Dios es mi Dios y que es grande y poderoso. Si él tiene que tronar, va a tronar porque él pelea tus batallas, él pelea la batalla de tus hijos, él pelea la batalla de tus hijas, él pelea la batalla de todo aquello que a ti te está atormentando en este momento. Recibe la paz de Dios, recibe el reposo de Dios. El pueblo de Israel no recibió reposo en todo el caminar en el desierto porque siempre se estaban quejando. No es tiempo de quejarse, Cristo está a la puerta y para ir al cielo hay que ser valiente porque recibir un milagro hay que ser valiente. Pero para ir al cielo hay que ser más valiente todavía. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no se muda, él no cambia lo que él dijo, se hará. Dice la Biblia en número que no es hombre para arrepentirse, mi hijo de hombre para negar lo que te ha prometido. Así que mujer que me estás escuchando, varón que me estás escuchando, joven que me estás escuchando. Yo no sé cuál es tu problema, pero suficiente que Dios lo sepa porque tu solución y mi solución viene del que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro de dónde viene, dice el samista. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que estamos firmes en la fe. Por eso podemos decir que en Cristo somos más que vencedores. No importando el problema, no importando la prueba. Usted dice, ¿cómo que no importa? Porque tenemos a Cristo que es la solución de todo. Tenemos a Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Tenemos a Jesucristo que abre camino en el desierto. Tenemos a Cristo que nos abre. Mire, así como abrió el mar rojo, Dios lo sigue abriendo, lo sigue abriendo a favor tuyo, mamá. Levántate, levántate. Yo sé que no es fácil el dolor que estás pasando por tu hijo o por tu hija. No es fácil, abuelita, lo que estás pasando por ese nieto, por esa nietecita, por esa sobrina, tía, por ese sobrino. Pero sí, vamos a llegar, vamos a llegar a obtener la victoria. Créele nada más al Señor en esta noche, en este día. Sigue atento a este mensaje. Sigue atento y multiplícate con otra persona, con otra madre que esté pasando tribulación con sus hijos. Con otro padre que no haya que hacer, que no tiene esperanza, que está desesperanzado porque no encuentra solución para su problema. Pero en Cristo hay que decirle que hay solución en Cristo Jesús. Y vemos a esta mujer. Vamos a estar en el libro en Segunda de Reyes, capítulo 4. Donde se habla de una mujer que era de tsunami, que era de tsunami. Por eso le decían la tsunami, la tsunami. Pero esta mujer tsunami, que le decían este nombre como la ciudad. Esta mujer dice que tenía una valentía. Tenía seguridad en Cristo. Sabía quién era Dios. Y cuando a ella se le profetizó una palabra profética, ella la creyó. Y por eso se portó, miren, valiente, valiente. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 20 dice. Y habiéndole él tomado a quien. Estamos hablando del hijo de esta mujer. Que esta mujer dice que estaba en casa. Pero el papá, el esposo de ella y el hijo de ella, que era un adolescente. Un adolescente. Estaba en el campo con el padre. Y dice que ese niño sintió un fuerte dolor de cabeza. Y le dijo a los criados, el padre, llévaselo a la madre. Y el versículo 20 dice de Segunda de Reyes, capítulo 4. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. No te estoy diciendo que está enfermo este adolescente. No te estoy diciendo que quiere un milagro de sanidad. No te estoy diciendo que quiere un milagro creativo. Él necesita una resurrección. Está muerto. Acuérdate que lo que está muerto, está muerto. Pero para Cristo no está muerto. Si tu problema ya no tiene solución. Y tú dices, ¿a dónde voy a ir? Estoy tocando puertas. Estoy tocando puertas. Estoy gastando dinero. Y no, y no hay cura. Y no hay solución. Mira, sigue creyendo como esta madre. La fe de esta tsunamita. La fe de una mujer valiente. Estamos hablando de un adolescente que ya no había nada que hacer. Y este adolescente dice la palabra de Dios que este profeta Elías, Eliseo, perdón. El profeta Eliseo dice que esta mujer le había hecho un aposento. Le había hecho con sal, la mesa, lámpara, cama y vaso de agua y bien atendido. Pero un día dice que esta mujer dijo al profeta, yo lo tengo todo. O sí, le dice, lo tienes todo. Pero dentro de un año tendrás a un niño en tus brazos. Y este niño es el que murió. Este niño murió. Estaba muerto, no enfermo. Muerto, muerto. Y sabe qué pasó. Esta mujer dijo, le dio la orden a los criados y le dijo al esposo, yo voy, voy a salir. Y el esposo la quiso detener y ella tomó valentía y dijo, no me puede detener porque voy a recibir una bendición. Y dice que ella fue a buscar al profeta Eliseo. Y cuando estaba, dice ella donde el profeta Eliseo, dice que el profeta la divisó de lejos, de lejos. Escucha esta palabra, escucha a la madre. Si te han dicho que le han condenado a tu hijo en la cárcel. Si le han dado cargo a tu hijo. Si le han dado cargo a esa niña. Si esa niña está en la calle. Si ese niño está en la calle. Si ese joven, para ti no hay solución con tu ojo físico. Pero en Cristo hay solución en el nombre de Jesús. Hay solución. Hay solución en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sabe qué pasó. Esta mujer dice que se fue donde el profeta. Y le dijo estas palabras. El profeta cuando la divisa manda a Jesse, su criado. Y le dice, ve donde esta mujer a recibirla. Y este hombre, dice el criado, la Jesse, la fue a recibir. Y él le dio unas instrucciones al siervo. Y le dice, dile estas palabras. Dile. Y dile, en el versículo 26, mira lo que dijo. Te ruego que vaya ahora corriendo a recibirla. Y le diga, te va bien a ti. Le va bien a tu marido. Y a tu hijo. Y sabe que dijo, la fe de esta mujer. Esta mujer no tenía la fe en un hombre. Sino que al contrario, iba ella decentemente a reclamarle. Yo no te pedí un milagro. El milagro me lo dio Dios. Y lo que da Dios no lo quita. Dice la palabra en Proverbio 10, 22. Que la bendición de Dios dura toda la vida. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. O usted que me esté escuchando, madre. Usted que me esté escuchando, padre. Por favor. Usted que me esté escuchando. Por favor. Escuche. Escuche. Por favor. La palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así que escuche esta palabra que es para usted, para mí y para todos aquellos que hemos creído en Dios. Y este hombre dice que esta mujer, digo, le contestó al criado del profeta Eliseo llamado Jesse. Ella dijo que cómo estaba. Y le dijo, bien. Todo estaba bien. Usted cree que una madre que tiene un hijo muerto, no es un caso de corte, no es un caso. Mire, en el hospital estaba muerto. Y sabe que ella dijo, está bien. Lo que tú hables con tu boca, eso vas a recibir. Lo que tú le crees a Dios, eso lo vas a recibir. Eso lo vas a recibir. Así que en esta noche te animo a que tú le creas a Dios. A que tú no pierdas la fe en esta noche como esta mujer. Tsunamita. Su hijo estaba muerto. Y ella dijo, cómo le va a usted, señora. Cómo le va a su hijo y cómo le va a su marido. Muy bien. Bien me va. Bien, bien. ¿Usted sería capaz de una mala noticia decir que todo va a estar bien? Bien, claro, porque Dios está con nosotros. Jesucristo no ha perdido ninguna batalla. Cuando se levantaban contra los israelitas, mira, él decía estar quieto porque esta pelea es mía. Y él levantaba trueno. El otro, mire, levantaba ruido. Él de una manera y de muchas maneras le dio la victoria al pueblo de Israel. Y así también, mire, la fe de esta madre, de esta madre valiente. La fe de esta madre valiente hizo que cambiara todo de muerte a vida, de muerte a resurrección. Este niño adolescente, mire, que un día se había profetizado para esta mujer. Este niño se le devolvió la vida. Mire la valentía de esta mujer, la valentía de esta mujer tenemos que todo, mire, poner atención y leer y leer esta historia y ponerla, mire, por obra para que nosotros suframos menos. El versículo, mire, dice aquí, el versículo 28. Y ella dijo, ¿Pedí yo hijo a mi señor? No, dije yo que no te burlares de mí. Ella, usted sabe que cuando Dios da, lo da, lo da. Esta mujer dice, yo pedí, yo no te pedí. Dios fue el que me dio este hijo. Y si Dios me lo dio, Dios no me lo va a quitar. Dios me lo dio. Así que es mejor que no mandes a Jessy. Ve tú mismo, porque Dios te usó a ti para traerme palabra profética, para darme un hijo. Y este hijo, mi fe es tan grande que cuando tú llegues, mi hijo va a resucitar. Ay, qué lindo el versículo, mira, ay, qué lindo el señor. Versículo 30 de segunda de Reyes, capítulo 4. Y dijo la madre, ¿Cuál madre? La madre llena de fe, de valentía. Le dijo al profeta, ay, Dios mío, qué belleza. Versículo 30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Claro que sí, vive Jehová en tu vida. En ese, mire, problema huracanado que tú tienes. Estás en el ojo del huracán, en ese problema gigante que te ha dicho el juez cosas negativas. Que el abogado dice que ya no hay nada que hacer. Que el médico te dijo que hasta ahí llegó. Que ya ese niño no tiene solución. Esa niña, esa joven. Que ya te dijeron, esa niña ya se quedó en la calle viviendo debajo del puente. Ese joven. Que esa niña no deja la droga. Que esa niña no deja la prostitución. Que esa niña no deja el lesbianismo. Que ese joven muchacho no deje el homosexualismo. Sí lo va a dejar en el nombre de Jesús. Padre celestial, en el nombre de Jesús. Hay liberación en todos los jóvenes a nivel mundial y nacional aquí en Norteamérica. En toda la familia. Y usted que me esté escuchando, cree esa palabra. Que sus hijos le van a servir a Cristo. Ellos fueron escogidos del vientre de su madre. Y la palabra dice, bendito el fruto de cada mujer. Tus hijos y mis hijas y mis nietos. Y toda tu familia y mi familia son benditos. Benditos. ¿Y sabe qué dijo? Y dijo la madre del niño, vive Jehová. Tú lo puedes decir en esta noche ahí donde está. Vive, vive, vive Jehová para siempre. Para siempre, para siempre. Y vive tu alma que no te dejaré. Así tiene que ser uno. Antes dice que se agarraban hasta que Dios les hablaba de los cuernos del altar. Usted vaya al altar de Dios. Haga un altar en su casa. Haga un escondite. Donde de tú a tú entres con el Señor a sola. Donde tú puedas decirle, Señor, ya no aguanto más. Pero qué lindo. Recibe este problema. Yo ya no quiero tenerlo. Porque yo no pude darle solución. Pero vengo creyendo, Señor. Aunque mi fe es como un grano de mostaza. Pero sí vengo con fe creyendo. Y toma autoridad en tu nombre. Toma autoridad en tu nombre. Para creer, Señor, que para ti no hay nada imposible. Que para ti todo es posible. La palabra dice que todo, todo, todo para él es posible. Se lo dijo, dice a Zacarías y a Elizabeth. Se lo dijo a Abraham y a Sara. Que no hay nada imposible. Ni difícil para Dios. Ni antes ni ahora en este siglo XXI. Y entonces sigue diciendo en el capítulo 30, en el versículo 31 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse dice que se había adelantado, por supuesto. Iba delante de ellos y había, dice, puesto un báculo. Había puesto, hizo un bastón que usaban los profetas para profetizar y traer palabras. Y dice que este hombre, Jesse, le puso, dice, sobre el rostro del niño ese báculo. Pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. ¿Y sabe qué dice? Apunta este versículo, por favor. Versículo 32. Y venido a Eliseo a la casa. Es aquí que el niño estaba muerto. ¿Cómo dice el versículo 20? Que el niño estaba muerto. Ella cerró el cuarto, lo enllavó y se fue a resolver ese problema. Para ella eso, mire, ella tenía solución. Para ella no era, gritó, sí, gritó uno, a mí me duele, a ti te duele el problema. Claro que sí, hay dolor, hay dolor. Y la fe mengua, pero lo mantenemos con esa fe, aunque sea como un grano de mostaza para decirle, Satanás retrocede y suelta, 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 suelta la familia en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Dice aquí, es aquí el niño estaba muerto, tendido en su cama. Entrando él entonces cerró la puerta, dice, cerró la puerta. Qué lindo. Cuando el Señor, a través de su palabra también, ahí en Mateo capítulo 6, 6, no se te puede olvidar. Mas tú cuando oras, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu padre que está en secreto. Y tu padre que te ve en los secretos, te recompensará en público. Dice que este hombre, en el versículo 33, entró, dice, y cerró la puerta tras ambos. Ahí no entró ni el criado, ahí no entró ni la mamá. Ahí dice que se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él. Sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Qué lindo. Sigue estudiando esta historia. Yo quiero terminar con esta palabra. Y dice que este hombre, dice, en el versículo 36, en el versículo 35, y volviéndose luego, se paseó por toda la casa, a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió su ojo. Entonces llamó a él, llamó, entonces llamó él a Jessy y le dijo, llama a esta tsunami. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. ¡Ay, qué lindo! La fe de una madre valiente. La fe de una madre valiente. Si tú te encontrabas ya desanimada. Si tú te encontrabas ya que el caso lo habías perdido. No, 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 no. Yo te vengo a recordar que Cristo no ha perdido ninguna, ninguna batalla. Todas las ha ganado y las hace por ti y por mí. Y si vuelve a hacerlo, vuelve a ser contigo. Amada hermana que me está escuchando y madre que me está escuchando. Tus hijos vuelven a casa. Tus hijos vuelven a congregarse. Tus hijos salen de la droga. Tus hijos salen, miren, de toda esquizofrenia, de toda paranoia, de toda confusión de este mundo. De todo trastorno de personalidad, de todo trastorno mental en el nombre de Jesús. De todo comportamiento agresivo o pasivo. Miren, queda libre, 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 libre. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus sobrinas en el nombre de Jesús. Se va la depresión. Se va el desánimo. Se va la desesperanza. Se va el deseo de muerte. Se va la soledad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda inseguridad en la juvenil fuera de los adolescentes. En el nombre de Jesús fuera. Todo alcoholismo fuera. Toda drogadicción fuera. En el nombre de Jesús. Padre celestial. Todo aquello que estos niños, Padre celestial, que no tienen paz en ningún lado. Dios mío, por el ambiente que hay a nivel mundial, Señor. Y por las influencias negativas que hay en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. Donde quiera, Señor. Hay influencias negativas, influencias malas, satánicas y diabólicas. Pero venimos sacando a libertad a todos los adolescentes. Así como este hombre llamado Señor Eliseo trajo resurrección a este niño adolescente. Yo hablo a través de la palabra y en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Recibe, recibe, madre. Recibe la liberación de tu hijo. La liberación de esa corte. La liberación mental de ese niño. La liberación de esa joven que ha estado en la calle. Vuelve a casa. Vuelve a la iglesia. Vuelve a su familia. Vuelve a sus hijos. Que ha dejado a sus hijos. Vuelve, vuelve. Ese caso que tú tienes. Mira, te lo vuelvo a decir como el comienzo. Ya Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Avergonzando ahí, mira, todas las potestades públicamente. En el nombre de Jesús cree esta palabra. Y si tú estás enfermo o tienes un hijo enfermo. Mire, no hay cáncer que se resista a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. La Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Y que Él se llevó toda enfermedad. Cree esa palabra. Así que cualquier cáncer que haya en tu familia sea, mira, en el pulmón, en órganos vitales, en el hígado, en los huesos, en el colon, en leucemia, donde quiera, en las mamas, donde quiera. Mire, se seca como se secó la higuera. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va afuera. Pulmonar, respiratoria, de riñones, de la vista, astritis, dolor de espalda, migraña del corazón, enfermedades. Fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en esta noche te damos todo el control. Todo el control de nuestra vida. Todo el control de nuestros hijos. Todo el control de nuestras hijas. Todo el control de nuestras nietas y nietos. Te damos todo el control de nuestros sobrinos y sobrinas. Te damos el control de toda nuestra familia, de nuestro matrimonio. Te damos el control de cada familia en el nombre de Jesús que esté escuchando en este momento. Si, Padre Celestial, ayúdenme escuchando en Centroamérica, en Sudamérica, en las islas del Caribe, en España, en Israel, donde quiere que llegue esta palabra. Señor, bendice, bendice, salva, sana, liberta en el nombre de Jesús de Nazaret. Santifica, Padre, purifica. Maranata, Cristo viene pronto, iglesia, que escucha a nivel mundial en este día. Dios te bendiga. Dios te guarde. Ánimo, Madre. Ánimo. Sé una mujer, una madre llena de fe y llena de valentía. Esa valentía solamente Cristo te la puede dar. El Señor te dice, fuérzate. Anímate. No te amedrente nadie la mala noticia y levántate en el nombre de Jesús. Madre, levántate en el nombre de Jesús. Amén y amén.